... Estamos con el Secretario de Obras Públicas del Gobierno de Junín, con el arquitecto Diego Fritallón. Bueno, Diego, esto más que nada es dar respuesta a un reclamo vecinal allí en el barrio Cerrito Norte por un tema de desagüe pluvial. Bueno, contanos un poco cómo se viene resolviendo este tema. Es un problema que lo tenemos desde el comienzo de la gestión. En ese lugar se dio la situación esta de extracción de suelo por parte de la gestión anterior para rellenar en la terminal y en distintos lugares. Y bueno, en esa calle en particular se llevó a bajar hasta 60 centímetros del nivel de la calle. Esta situación le generó a los vecinos que los niveles de las casas pasaron a estar casi al mismo nivel de la calle y se les inundaba. Estuvimos haciendo ya algunos trabajos en los cruces de Aconcagua y el Chaltén, que sí estamos hablando del Cerrito Norte, ¿no es cierto? Bueno, algunos trabajos estuvimos haciendo ya del otro lado de esa misma calle y había quedado un zanjeo luego de haber hecho esta diferencia de niveles o movida o extracción de tierra para solucionar ese problema generado. De la gestión anterior le habían hecho toda una canalización que borriaba esa calle y salía para calle el viejo Camino Amorce, que eran las Gallaretas, no he recordado el nombre. También se generaba un problema con ese desagüe porque de ese lugar también viene el desagüe pluvial del barrio del Cerrito Sur y sobre todo del San Ignacio. Entonces, al estar más bajo el nivel de este canal, cuando llegaba a ese sector del Cerrito Norte, el agua que venía de lluvia ingresaba al barrio y por ese canal se les inundaba. Bueno, fuimos haciendo distintos trabajos para ir revirtiendo esta situación y lo que nos estaba faltando era entubar todo ese zanjeo, era una zanja muy profunda de aproximadamente unos 2 metros por 2 metros de cauce. Se había afinado mucho la calle, el tipo de suelo del barrio es muy arenoso y cada vez que llovía se erosionaba. Los vecinos estaban muy preocupados, con justa razón, y bueno, nos abocamos a la generación de caños de hormigón, de un diámetro importante porque cuando el agua corre va sedimentando, entonces el caudal se empieza a achicar. Así que, bueno, estamos abordando ese problema con entubamiento del canal, haciendo nuevamente, recomponiendo la traza de la calle y restituyendo a la situación que debería estar. Lo que no podemos hacer es rellenar los 60 centímetros que se llevó porque estamos hablando de metros cúbicos importantes. Pero bueno, en principio... Una solución, en principio. En principio estaría garantizado con este trabajo que no se inunden las casas y que el agua escurra hacia las gallaretas y estamos desviando también parte del cauce que venía de las gallaretas para que el agua no ingrese más a ese lugar. Así que, bueno, esperemos que sea un problema solucionado. Imagino que los vecinos conformen con esto. Sí, sí, yo aprovecho para pedirle disculpas a Romina. Romina va a saber quién es. No le voy a dar el apellido, que es la más perjudicada. Tuvimos mucho tiempo para resolverlo, pero se debe a las condiciones que tenemos las máquinas y la gran cantidad de problemas y urgencias que se dio con este periodo del niño. Bueno, y gracias a Dios ya el problema está resuelto.